Les cuento que llegaron mis pedidos. Desde que vivo aquí en el pueblo, mi vida es todo el tiempo haciendo pedidos por internet. Cuando vivía en la ciudad, claro que ahí sí cogía la moto y me iba, ¿no? A dar vueltas y ahí compraba. Pero ahora ya no, porque vivo afuera del pueblo. Ahora vamos a ver el primero. A ver, este de aquí como ya se viene otoño, ya estamos en otoño y se viene el invierno, luego luego el frío. Me pedí este vestido. Es gordito porque ya estoy con mi embarazo y ya no me quedan algunas ropas. Entonces quiero ropa gordita que puedo usar en este invierno, miren, es así, para usar con botas. Bueno, es así con cuello de tortuga para doblar así. Y me gusta porque aquí es apretadito. Tengo algunos abrigos que son anchos y luego se me entra el frío por aquí. Y estaba bueno. Este lo compré en 12 dólares, me parece. Aquí en Turquía la ropa es muy, muy, muy buena. Tengo que lavarla. A ver, vamos con el siguiente. Ah, ya sé, me meten. Antes de salir me voy a hacer la cepillada de los callos. Es para los callos de los pies, ¿sabes? Tú no tienes callos. Solo bien. Yo tengo mucho callo, por eso me saqué. Este estaba muy bueno, estaba en 80 liras, en 1.50 dólares. Borotísimo. Ahora vamos a ver el próximo, de qué se trata. Sí, ya me imaginé. ¡Ah! Llegó, me meto a lavarnos el rostro. Mojojojo. Este es un limpiador facial para pieles sensibles. Por aquí es una tarde, una tarde loca, no mentira. Gracias, amor. Bueno, les cuento que estamos por acá, por la Universidad de Pamukkale. Sí, estamos en zona de los jóvenes. Se me antojó comer una sopita de mondongo, así al estilo turco, como le hacen aquí. Y aquí vienen pues a beber la sopa en la noche y en la madrugada los novios, ¿verdad, amor? Sí, es muy común. Es como quitar la chucha aquí. Bueno, última cena, antes de ya todos se vayan a su casa. ¡Gracias! ¡Ay, qué rico agua! ¡Te sé que le! Menú, ¿qué arco o es una puta? ¡Ah, bueno! A ver, vamos a ver si hay la sopita de mondongo que me gusta. Sí, esas son las típicas comidas turcas, con yogur. Aquí están las sopas, que le pachan, allá, miren, tienen patita también, sopa de patita. Esta es, esta también, tuslama, amor. Esta también puede ser en pedazos grandes. Es grande, esto. Es grande, esto. Tuslama es otro. Pero es mondongo, amor, pero más grande, mira. Claro. Este de ahí me llama mucho la atención. Mira, eso es solo mondongo. Pero cortadito, en pedacitos. Sí, y eso, ir a más grande. Sí, así me gusta. Sí, más chiquito, más grande. Grande, grande, grande. Ya, eso, nada más. Y quiero pequeño, amor, no quiero muy grande. Vale, voy a pedir que tiene pequeño. Si no, hay ese iskembe. Si no hay ese iskembe. Vale. Creo que sí, puede ser, porque es solo forma de corta, ¿no? Ya, ya, bebico. Pueden arreglar. Ando con mis pastillas, mis vitaminas que la doctora me recetó. Yo no sé, en esta bolsita chiquita, bien chiquitita, o sea, creo que cuánto mide. Me dirá una cuarta, menos de una cuarta, porque mi mano es chiquita de por sí. Me entra todo, la billetera, me entra este labial que es mi favorito. Este ya es el tercero que me pido. Es súper bueno. Siempre me van a ver con este color de labial. Es como un nude. Es el número 103. No sé si logren ver. Muy bueno. Y tiene acá este gloss, que es para que se hidraten los labios. Me encanta, me encanta. Les voy a sacar mis pastillas porque luego me olvido. Tengo que beber este de aquí que es hierro, de mir. Y luego tengo que beber este de aquí que es combinación minerales multivitamina. Multivitamina, dice. Luego tengo este. Te gusta que hay una comida cerebro, que sé. No sé si puedo comer cerebro, panty. No, ¿por qué no? No sé la idea. No pasa nada. Ya llegó la comida. Meme se pidió sopa de lenteja. ¿De lenteja, verdad, amor? Sí, de lenteja. Ahí está. Y yo me pedí la sopita de mundongo. Y, Meme, ¿qué te pediste, amor? Este ichi kofte. Sí. Ichi kofte. Sí, miren, así se ve. Y esto creo que es pistacho, ¿no? Tiene como pistacho ahí. Claro, es pistacho. Para mostrarles, yo corto. Mira, suavecito que fuera. Mira, me recuerda un poco los corbiches. Los corbiches de Ecuador, sí. Parece corbiches de Ecuador, sí, ¿verdad? Sí, un poquito. Tiene nueces, carne molida. Carne molida, sí. Y ahí llegó el pan. Aquí siempre acompañan con pan, de verdad que sí. Bueno, y ahí están las hojas, amor. A ver, vamos a ver cómo está el mundongo. Sí, los trozos están más grandes, mira. Más grandecitos están los trozos. Porque el otro tenía los trozos más chiquitos. ¿Está bueno? Uy, se me hizo agüita la boca, le voy a poner limón. Así es todo el son. Así es todo el son. Les cuento que ya llegaron mis otros pedidos. Ayer llegaron unos y hoy llegaron los que faltaron. Que solo eran dos nada más. Llegaron los cinturones. Este de aquí es café y el otro es negro. Miren, así se ve. Estos no son de cuero, pero también venden de cuero. Ya me voy a pedir un día de estos uno de cuero. Uno más ancho, negro de cuero. Pero estos me gustaron porque tenían muy buenas valoraciones y opiniones. Vamos a ver este de aquí que es el más importante. Chachachán, chachachán. Son unas botas. Unas botas estilo vaquero. Y estas son color beige. Combinan con todo. Igual he visto que las utilizan incluso hasta en primavera. Están bien bonitas. Y adentro tiene como una esponjita. Mi esposito pidió... Para su hijita o hijito. Wow, mira, te enviaron así de una. Sí, con otro vendedor. Mira cómo hicieron. La te hice. Cubierta. Como las mujeres con vela. Cubiertas. Con aguacate, sí. Con vela. Wow, me trajo papaya. Mi esposito me compró papaya. Wow, muy buenos aguacates. Hay que dejar... Grandotes, ¿no? Primera vez. Mira, me da una papaya. Sí, eso es la primera vez que hicimos. ¿Y esto qué es? A ver, vamos a ver. Voy a llevar estos... Allá. ¿Qué has pedido, mime? Ah, mango, amor. ¿Mango? Sí, son mangos. Mira, pero esta es otra especie. Otra especie. Mira, tres mangos. Este es otro tipo de mango. Muy bueno, muy bueno. ¿Y esto? No sé. Olvidé, la verdad que pedí. Es que hacemos muchos pedidos del pueblo. Llega mucho paquete. Ah, los camotes. Así que sí, que me traigan la yuca, amor. Si hubiese... Mira. Qué rico. Para hacer el... Con esto hacen chips, ¿verdad? Sí, chips también se hace, amor. Cuando quieras. Con el color yo lo doy. Bueno. Gracias, Lelico. Tenemos para comer ahora, sí. Vale, Lelico. Ah, la papaya. Me sorprendió la papaya. Creo que es una... Alguna especie asiática. ¿Puedes probar, no? Sí, hay que hacerle líneas para que salga su lechecita. Y ya con eso se... Se madura mejor. Ya. Les cuento que trajimos a los peluditos chiquitos que ya están grandes. Para comenzarle a darle leche. Porque el veterinario nos recomendó... Uy, están grandísimos, mime. Sí, grandotes. Y eran muy fuertes. Miren, ya todos abrieron sus ojitos. Venga, lleve, 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 lleve. Qué lindo. Y ya no tienen garrapatas. Funcionó muy bien el Sprite. Sí. Porque nosotros le vimos a la Fifi y no tiene nada. De albacada. Está blanca. Miren, ella es la última que nació, pero está grande. Sí. ¡Ay, qué bonita! ¡Fuertísimo! A ver, amor, vamos a darle la leche. Mi esposo va a comenzar a darle su leche. Ya mismo van a empezar a caminar, creo, porque ya tienen más de dos semanas. Casi tres semanas tienen. A ver, le voy a dar. Despacito. Las hembras comen más despacito, mira. Como si fuera la leche. Ah, mira, qué delicado. A ver, otro machito. Este es machito. Sí, más grandes son más llorones. Ya mismo le salen los dientecitos. Mira, mira, mira. Despacito le doy porque no quiero decir. Despacito. ¿Tú sabes? ¿Ya? Comenzaron, mira. Muy llorones. Así son, así son. Despacito, despacito, despacito. Ya, mi amor, ya, ya. Ya, mi amor, ya, ya. Así, así, pofesita, ya. 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 ¿Ya? ¿Atra vez está aquí? Sí, sí, así te ayudamos porque si no, tu leche no va a alcanzar. Mira, ella también come con gusto. Ya, mi amor, ya. Ah, mi experiencia teniendo perritos bebés. Ay, qué lindo. Mira. Es que nosotros criábamos nuestros perritos así cuando la mamá no le alcanzaba la leche. Mmm, qué lindo, mira. Meme, ya me estoy encariñando con los perritos. Ay, ay. Qué lindo eres ya. Mira, mira, mira su mirada. Esta es hembra, amor. Sí. Es como Beethoven, ¿no? Sí, parece. Ya, vamos a dejarlo en su camita. Ya. Los machos llorqueando. ¿Le damos un poco más? No, ya le dimos, ¿no? Sí, pero igual van a chupar de mamá. Sí, su bağlantı kısmı oradan kırdı. Fotoğraftan anlaşılmıyor ölçüler. Ha, evet. Birkaç tane yedek getirdim. Tamam. ¿Siz mi taktınız bunu? Yo, testaçı takmıştı. Yani teflonun dibine doladıklarında böyle sıkıntılar genelde yaşanıyor. Evet. Kırıldı mı? Gelmedi hepsi. Geldi. Geldi mi? Dağılıyor. Pirinç gibi bir şeymiş galiba. Evet. Şuna baksanıza. Dağıldı gitti. Evet. Siz burada, buranın sakinli misiniz yoksa? Ne iş yapıyorsunuz? Burada doğalgaz yok, değil mi? Doğalgaz yok. O yüzden ısıtma sistem su da, yerden ısıtma da elektrikli. Después de reparar el calentador de agua, pedí que me reemplazaran rápidamente un foco que no funcionaba. Oigan, les cuento que Mehmet está implementando una nueva comida para los perros. Compra hígados de pollo y le pone zanahoria y esta albergita con los corazones de pollo. Lo hierve y después lo licúa. Lo licúa y le da a los perros. Mateo, ven. Toma. Y se le mezcla con croquetas. Come también. Para que no coman muy seco. Mira, mira, mira. Les gusta. Sí. Es como salsa. Encima de la pasta. Mira, solo comen la salsa porque tiene hígado. Y esta verdura es... No puse sal, nada. Y así es como... Y así es como se alimentan esos perrillillos. Y bueno, les cuento que también vino el señor técnico a arreglar un tema del agua aquí. Porque la máquina del agua caliente, no, la tubería fue, ¿no? Que se averió un rato. Sí, ya lo voy a remojar. Y entonces lo que se hizo es que venga a arreglar, ¿no? Y ya, ya tenemos agua caliente otra vez. Miren nuestro almuerzo de hoy. Es ceviche ecuatoriano. Estilo andes, estilo de costa, mezclamos. Es porque tenemos más tostado, pero estilo turco. No es lo mismo sabor que compramos de paisanitas en Quito o en Andes de Ecuador. Pero sí, tiene un sabor, ¿no? Y hacemos una mezcla con chifle. Así que, Elena, ¿sabes, chico? De nada. Con mucho amor, ¿verdad? Con un camaroncito. Mmm, camarones chiquitos. Me está chupando la teta de la mamá. Nueva mamá. Se agarró durísimo de mi dedo y no me suelta. Creo que tiene todavía hambre. Ya le voy a dar más. Sí. Uy, este chupa durísimo, como no tienes idea. Más comelo. Es el mayor. ¿Cómo subió? A ver, toma. Toma. Mira, buscando. Mira, mira. Sí. Chupa durísimo. Hoy día también le damos comida extra porque la leche de mamá no les alcanza. Son más grandes. Seis perros para una perra pequeña. Entonces, tenemos que dar extra. Ya, pero ¿hasta cuándo? Nutrición extra. Aunque le damos mucho comida a la mamá, solo cuatro tetas está llena con leche. Ya, este ya se tomó tres y media. Sí. De esta, suficiente. No, ya no. Mira, tú. ¿Quieres más? A ver, chupa. Mira. Uy, qué lejos. Pon tu dedito, bebé, y vas a ver cómo te chupa. Este es el más comelón, te lo juro. Ya, ya comiste. Va a explotar tu panza. No seas glotón. Es glotón este, mira. Ya, ya. Mira, no estás acostumbrado. Oye, a la fifilla coge duro este, mira. Mira, solo cuatro tetitas está llena con leche. Ya, ya, ya. Y no les alcanza a todos. Ya, todavía quiere. Aunque le damos mucha comida. Mira, mira cómo me lame la mano. Tres, cuatro veces al día le damos comida. Mira cómo me lame. Sí. Un bebito ya está, yo metí a su casita. Falsa cinco. Oye, mira, mira, todavía buscando la tete. La teta. Oh, otra también quiere chupar. Sí, mira, 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 mira. Sí, mira, mira, mira. Está chupando los dedos. El otro también. Está mordiendo, ¿no? Entonces dos tetas, tres no son suficientes, ¿no? Porque todavía quiere. Ya, ¿por qué llores? Tal vez piensas que soy la mamá. Ya, ya, el otro. Mira, 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 se acostumbraron ahora. Ya, aquí, aquí. A ver, aquí. Ahí. Pero este ya comió. Mira. A ver, el de acá. Este, ya comieron todavía con... Está en la mía de las bocas. Sí. Uno por otro. A ver, a ver, tú. Abre. Mira, esos machos comen muy fuerte, mermé. Sí, por eso son más gordos. Mira, esos machos succionan todo. Dígale, Lé. Claro, la primera semana estaba llena de sus tetas, pero ahora le vemos que es muy... A ver, la hembra. Mira, en esta hembra, por ejemplo, come despacito. A ver, alza la boquita. A ver, alza la boquita. A ver, abre, abre. A ver, eso, hacia adentro. Eso. Ellas suave, ellas, ellas cogen más, más suavecito, como... No, no, no. Uf, uy, uy. Ya, uy, ya. Este demasiado, Débora. Claro. Él, él, él roba toda la leche. Por eso ya otros quedaron chiquitos. A ver, late, toma. Abre la boquita, a ver. A ver. Toma, toma, toma. Y el otro, mira. Le quita. Sí. Ya comiste. Son tremendos. A ver, otra vez. A ver, un poquito más, ¿eh? A todos les estoy dando igual, pero este pide y pide. ¿Será que tiene el estómago más grande, mime? Yo digo que tienen el estómago más grande. El robo toda la leche de mamá. A ver, ¿quién faltaba? La blanquita. Sí, es más tímido. Ya se llenó, mira, el grande. Ya no está molestando. Pero a esta de aquí le quiero dar un poquito más porque no ha comido bien. No quiere. No, ella ignora la comida. Eso es malo. Sí, mira. No come. Así va a ser débil, ¿no? No quiere. Así va a ser débil. No está bueno. El veterinario dijo que a todos, ¿no? Por igual. Sí, tiene que estar igual. Ella es más chiquita que a todos. A ver, toma, abre. Un poquito más, ya. Un poquito más, ya. Eso, eso, un poquito de... Ya, se terminó. Ya. Ay. Porque un poco se me dio. Ya. No, comieron bien. Casi tres. Sí, la blanquita es en peligro. Así no come mucho. Estamos en la casa de mis suegros. Y mi suegro hizo arroz con leche turco, miren. Riquísimo. Aquí le hacen casi como el morochor para que se den cuenta más o menos la gente de Ecuador. Es bien cremosito, ¿ya? No tiene tanto arroz, pero es bien cremosito, miren. Y se hace como una natita así, por encima. Bien rico. Uno de mis favoritos, el arroz. La verdad es que el arroz con leche de aquí de Turquía no se compara con ningún arroz con leche que haya probado en otro país. Muy bueno. Pues mi suegro sabe hacer postres. Le gusta. No sé, un día de estos, cuando esté bien, algún día le compartimos la receta. Ya vamos a abrir una cafetería con mi suegro mejor. Riquísimo. No sé, una de esos, sino que... Pero antes de decirle disease, sé que luego les va a convertirar en un alrededor. Vivo en clas y en un hermano. Y emb kicked eso. Vivo en un hermano.